Las formas del rock nos ayudaron a rebelarnos contra esa especie de imposición social. Tenía 14, 15 años, escuché jugo de lúcuma chorreando en mí. Fue como una especie así de torbellino. En una etapa importante la marca Sui Generis con letras que digamos que se instalan en la gente como si fueran sus propios sentimientos. ¡Suscríbete al canal! La década del 70 comenzaba a transcurrir y los jóvenes argentinos tomaban algunos el camino de la politización, otros tomaban el camino de la vida en comunidad, comunidades hippies. Aparece entonces la canción de protesta. Estaba llena de poesía, repleta de poesía, pero con un contenido social que trataba de pintar algunas de las situaciones no muy felices que estábamos pasando. Ahí aparecen entonces, por ejemplo, Pedro y Pablo, Miguel Cantilo y Jorge Durietz, un dúo con una poética y una musicalidad únicas. Eso es lo que vamos a ver, parte de lo que vamos a ver, ahora aquí, en Ojos de Videotape, todos estos años. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Nosotros empezamos una forma de decir nueva desde la música joven. Primero que éramos muy chicos para andar hablando así, de cosas tan medulares, de la realidad sociopolítica de ese momento. El público se sorprendía mucho porque no había visto así chicos cantando canciones de protesta o de propuesta, como decía Miguel. El rock para nosotros significaba un poco eso, una tabla de salvación. En una sociedad cortada por la misma tijera, donde todos tenían saco azul, pantalón gris, crobatita. Y de repente la vestimenta, la imagen, el color del rock era como un escape muy grande y en la composición también. Había un desarrollo intelectual del público que consumía ese rock nacional, no solo intelectual, sino de compromiso. Había una conciencia crítica, una conciencia de clase muy superior a la de ahora. En ese momento no nos gustaba el panfleto dentro de una canción. La marcha de la bronca estaba justa. Nosotros no éramos conocidos cuando todavía no había salido la grabación de la marcha de la bronca. Nosotros la presentamos, estallaron, me acuerdo, todo el mundo de pie gritando. La libertad que proponía John Lennon o que proponían la mayoría de los compositores de rock fue como una válvula de escape para algo que de alguna manera era vivir en dictadura. A pesar de que no era la misma dictadura que vino después, pero era una dictadura y esa presión se sentía mucho. Las formas del rock nos ayudaron a rebelarnos contra ese modo de vida que de alguna manera veníamos mamando desde toda la adolescencia, esa especie de imposición social. Es inevitable hablar de Conesa, que fue el segundo long play nuestro y que el nombre era de la calle donde teníamos una casa. Y para nosotros fue una etapa muy loca, muy loca y muy fuerte, de mucha energía creativa y de libertad y de transformación. La teoría de que se podía vivir en comunidad, la gente joven y hacer una experiencia alternativa en la sociedad, seducía mucho a toda nuestra generación. Entonces para nosotros fue totalmente espontáneo alquilar una casa y abrir las puertas de esa casa a la gente que quisiera compartir un estilo de vida. Los 60, final de los 60, principio de los 70, los Beatles se van con el Maharishi, en la búsqueda interior. Y bueno, en ese momento conocimos una persona, que fue Dana, que se convirtió como una especie de nuestra guía espiritual. Y el grupo se fue a vivir en comunidad. En el momento que se nos molestaba, que nos dijeran las amas de casa del rock. Me acuerdo que una vez vino gente, ¿me entendés?, a hacernos una entrevista y las fotos que sacaban eran, por ejemplo, uno barriendo, el otro planchando. Entonces que era verdad, porque lo hacíamos, porque nos planchábamos la ropa nosotros y nuestra casa estaba limpia. Música Mañana capetre, perfumada de azahar, un gorrión se escapa de tu voz, en el río la cara de los dos. Música Veníamos de un medio cultural y sociopolítico un poco diferente al que venían casi todos los demás músicos de rock. Juntos íbamos descubriendo ese movimiento que venía de afuera en realidad, que era el psicodélico, mezclado con el hippie. Creo que a nosotros nos influenció mucho la cofradía de la Flor Solar, que era una comunidad en La Plata. Estaba comandada por el Monocoin, que era el que dibuja las tapas de los redonditos. Tenían unos talleres, grupos de teatro, de literatura, de pintura y de música. Había dos grupos de rock. Uno de ellos vino a vivir a Conesa, que fue Lecubero y Kike Dornati, que medio fueron nuestros maestros en el rock. Gordos, blandos, focos, que tienen miedo de morir. Fue un grupo de gente que en un pequeño microespacio nos aislábamos de ese mundo terrible que nos estaba rodeando y procurábamos crear un espacio artístico, digamos. Creo que hoy día todavía en la ecología, en la defensa del medio ambiente, están incertos principios que también fueron acuñados en esa época. Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel. Cuando llegué a Buenos Aires, al poco tiempo, sentí que toda la juventud estaba politizada. Todo el mundo estaba queriendo que vuelva otra vez Perón con la democracia. Y así fue que empezaron las primeras manifestaciones en las calles. Así que en un momento compuse mi primera canción, que fue una canción política. Para mí el origen verdadero del rock'n'roll es el de Gieco. Algunos dicen que es el palo del rock, otros te van a decir que no. Para mí es el más rockero de todos. Voy bajando por caminos que cruzan las tierras mansas. Es bueno es olvidarse un poco de la gente que nos roba y que nos mata. En el año 73 yo trabajaba en Entel. Así que un día a la mañana me tomé un taxi porque llegaba tarde. En la radio del taxista, en Callao y Corriente, escuché El País de la Libertad. Entonces me agarró una emoción tan grande que le dije al taxista, pare acá. Me la pasé todo ese día caminando desde Callao hasta el obelisco, cruzándome a Corriente, viniendo otra vez hasta Callao, revisando las librerías y las disquerías para ver si había salido el disco. No había salido el disco, era una especie de promoción avanzada. Y en un momento en el bar La Paz lo encuentro a Charlie solo tomando un café. Entonces como ya nos conocíamos, entré y dije, Hola Charlie, ¿cómo te vas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ni te haces una idea de lo que me acaba de pasar, le digo. Escucho una canción mía, El País de la Libertad, en la radio del taxista que me llevaba a trabajar. Y estoy recorriendo las disquerías, pero no salió todavía el disco. Y Charlie, que llevaba como una especie de morral, hace así y saca el disco de su yene y me dijo, el mío ya salió. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres, de abuela y torres de caramelo. Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando y que cuelgue mi mente de una sobra hasta que se seque de problemas y me lleve. En una etapa importante la marca Sui Generis con letras que, digamos, que se instalan en la gente como si fueran sus propios sentimientos. Para nosotros Sui Generis era como un grupo de chicos. Las letras hablaban de gente de otra generación. Yo ya estaba casado, tenía una hija, viste. En cambio ellos hablaban para la generación que nos seguía a nosotros. Fundaron algo que es insalvable y que está presente en el día a día en el rock nacional, inclusive hoy, donde también ves un poco esa vuelta de rosca hacia el trovador, la guitarra y las canciones un poco más intimistas. Sui Generis apareció en un momento en el cual la música de rock era todavía totalmente subterránea. Fue una de las primeras puntas, tal vez la primera punta que abrió, consiguió que la cosa se pusiera mucho más masiva. Pensando al cuarto, volando bajo, la alondra ya está cerca de tu camarera. Las letras de Sui, en el fondo, son letras de amor. Lo que pasa es que tiene una vuelta periodística de cómo estaban escritos. Y había mucha censura. De hecho, después en instituciones, de alguna manera que fue algo de protesta. Fue como un reflejo de sacarle una fotografía a la sociedad en el año 74-75. Y así como una vez desde Rosario llegaban los gatos a la capital, una tarde desde Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, llegaba a Buenos Aires León Gieco. Y también del porteño Colegio Damas Ocenteno, el dúo quizás más influyente de la música argentina. Sui Generis. Nito Mestre y Charly García. El rock empezaba a tomar forma. Y si faltaba algo para ponerse un poco más pesados, en un rato vamos a ver a Billy Bond al frente de la pesada del rock and roll. Y nada menos que Papo, con Papo Blues. Esto es Ojos de Videotape. Todos estos años. En alguna de nuestras ediciones anteriores, ya asomaba a la cabeza ese gran monstruo que fue la pesada del rock. Billy Bond. Al frente de un colectivo de músicos, en algunos casos buenísimos, y en otros sensacional. Desde Claudio Gavis, Cubero Díaz, Alejandro Medina, Luis Alberto Espineta, Papo. Nadie se quería perder la experiencia de la pesada del rock. Realmente, un final quizás acorde a lo que eran, en el fondo triste. Con un pequeño incidente en un show en el Luna Park. Cuando a Billy Bond se le ocurrió gritar, rompan todo. Y todos le dieron bola. Eso es algo de lo que vamos a ver ahora, aquí, en Ojos de Videotape, todos estos años. Billy despedía una energía así tipo, yo lo veía como un rebelde absoluto de cómo se vestía y todo, y era lo más. Y la banda sonaba súper bien. La pesada del rock como movida musical fue un nexo entre el rock antiguo y el rock nuevo argentino, porque de la pesada salieron grupos como Sui Generis, David, Pescado Rabioso. En un momento en que, después de la separación de Manal y Almendra, era como el rock se había parado. Me fascinaba mucho la pesada porque la polenta era irracional, irracional, no había código, no había ley. La pesada era un grupo caótico en su creación. No había nadie que nos atara, nadie que nos dijera lo que teníamos que hacer, y nadie que nos hinchara las pelotas adentro del estudio y dijera, bueno, tienen tres horas para grabar esta música, o graben esto o graben lo otro. Las pesadas sufrían de una especie de desorden, generado yo creo que justamente por eso, porque cada uno venía de distintos grupos, entonces eso traía como una especie de caos. Con ese caos construyeron la pesada. Creo que era lo más atractivo que tenían. El 20 de octubre de 1972, la pesada del rock and roll iba a tocar en un festival en el Luna Park. El país estaba bajo la dictadura de Lanuse, y en ese clima de violencia y represión, Billy Bond inmortalizó la famosa frase, ¡Rompan todo! Toda la sección de platea del Luna Park alrededor del escenario estaba vacía, y las populares, que estaban divididas de la sección central de la platea por unas rejas, estaban que reventaban. Nadie tomó la decisión de que la gente ocupara la platea, y de los grupos que estaban, estaba Papo, estaba Color Humano, nadie quería salir a tocar. Entonces alguien dijo, ¡Que salga la pesada! Empezamos a tocar, y la gente empezó a hacer presión sobre las rejas, y empezó a saltar las rejas, y las rejas empezaron a ceder. Y entonces Billy empezó a decir, ¡Pasen, pasen! ¡Ocupen los lugares! ¡Esto no puede ser! Bueno, no sé, fue una cuestión un poco exagerada. Por otra parte no había más remedio, y les armó la de San Quinto. Estaba entrando por la puerta atrás, cuando escucho a Billy Bond decir, ¡Rompan todo! Y rompieron todo. Luego de su paso por los gatos, Papo Napolitano continúa su carrera con Papos Blues. Lo acompañaron David Lebon y Black Amaya. Papos Blues se formó en el año 70, más o menos. Yo estaba tocando en un pub, en el Mar del Plata, cerca de ese boliche, estaban tocando en Los Gatos, y ahí estaba Papo. Es así como él se acercó un día, cuando me iba a tocar, dijo que él algún día quedase un trío conmigo. Conocí a Black Amaya, a David Lebon, con los cuales, como la primera tanda de Papos Blues. Hay momentos en que tocábamos jazz, pero teníamos que hacernos una seña. Yo con la guitarra decía una seña a David Lebon y Black Amaya. Y en ese momento había que volver a la estructura. Muchas veces cuando yo fui muy lejos de aquí recuerdo la historia del ferrocarril. Lo que es las letras, sin hablar de la sociedad, hablando de la sociedad, sin caer en la religión, hablar de la espiritualidad, para mí representa una etapa muy zarpada del rock nacional. No solo quiero hacerte el amor Caminando un rato bajo el sol Grapp Lucero, el Jimi Hendrix argentino. Junto con Spinetta, uno de los artistas más impresionantes a nivel mundial. Tenía 14, 15 años, escuché Jugo de lúcuma chorrando en mí patas de mueble de bronce caminan ya y eso fue como una especie así de torbellino. Jugo de lúcuma yo creo en lo transformativo, creo en las cosas que transforman y creo que de alguna manera con mi música también he transformado algunas pautas. Es probable que Luis haya tomado una beta un poco más poética en Invisible. También responde a las épocas, porque durante la época de pescado digamos que la pojera era del rock pesado. Mucha gente que inclusive gusta mucho de mi música dice que la primera escuchada es como sorpresiva y todavía uno no le pesca nada y después entran en la etapa de decir, bueno, es muy lindo. Probable que en Invisible les haya permitido así volar un poquito más que hacer cosas un poco más fuera de la tierra. Con tres discos editados en 1975, Sui Generis, la banda de Charlie García y Nito Mestre se separa con un histórico show que titulan Adiós, Sui Generis. Para hacer esta armonía Es preciso un nuevo ser Capaz de nacer mil veces sin que ser Cuando nos dijeran hacer luna, bueno, tirarte el lance hacia el luna. Después filmaron una película y a los 15 días se agregó la segunda función. Cosa que nos parecía toda una cosa rarísima que nos esté pasando a nosotros. Era como una escala muy grande para la media de los conciertos de rock en esa época. El de arriba dijo esto van a ser historia y yo estaba en esa historia. La banda se sonaba todo, los temas estaban buenísimos, Charlie estaba en un momento muy bueno con mucha proyección de futuro y se notaba que Charlie iba para más. Me echo de esos cuadros cuando ven no tienes profesión Tuve que enfrentarme a mi condición El infierno ya hay sol Eran 15.000 personas las primeras funciones. En el año 75 hay mucha gente. Grande, mediano, Reconcheto, El Vago, El Hippie, y todos estaban todos ahí. Todos éramos así. Estábamos más o menos en quinto año del secundario o por ahí. ¿Entendés? Todos íbamos con zapatillas, con el jeep, con la capera. Aparece Charlie con una galera, con una barba, con un pelo más largo, qué sé yo, y saltando como un canguro arriba del piano. Pero todo sonaba de lujo. El final, digamos, cuando Charlie anuncia que bueno, que es el último tema. La gente acompañó con una euforia y una alegría gigante. Chau, 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 chau. No era un adiós de nada para mí. Era un hola lo que viene. Era obvio que Charlie estaba en un momento muy alto de creatividad. Todo eso lo desplegó en ese show. Fue hola, Charlie. Y el rock es así, de la pesada de Billy Bond a Dios sui generis. Dicen que John Lennon, cuando el sueño hippie estaba en plena aburrición, después del hecho del clan Mason asesinando a Sharon Tate y del festival de Altamont organizado por los Rolling Stones y que terminó en una tragedia. Ahí es cuando John Lennon dijo, dream is over, el sueño se terminó. Quizás el adiós sui generis fue el final de un sueño, de una etapa del rock. Después de eso vendría otra etapa, la de la pálida. Algo de eso te vamos a mostrar aquí, en Ojos de Videotape, todos estos años. Y acá llegamos al año 1976. Un año triste para la historia de la Argentina. Años donde el rock vivió exilios, censura, persecución. No obstante, bandas como Invisible editaban en ese momento el jardín de los presentes. Y Charlie García, post sui generis, comenzaba con ese gran proyecto que fue La Máquina de Hacer Pájaros. Una banda que fue el paso inicial para lo que después sería el gran momento de Charlie con Ceru Girán. Aquí, en Ojos de Videotape, todos estos años. Se comunica a la población que a partir de la fila, el país se encuentra bajo el control operacional de la justa militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Firmado Jorge Rafael Minela. Charlie tenía gente que lo revisaba, gente que lo controlaba. A mí, por ejemplo, venían a mis conciertos y me decían las canciones que tenía que cantar o no. Hasta que empezó a funcionar una cosa que se llamó Confer. Estaba al mando de un militar que determinaba qué canción se podía cantar o qué canción no. Cuando alguien persecuta, ¿no es cierto?, y se reprime, o sea, persecuta y se transforma en una paranoia espectacular. Un tipo que tiene pelo verde ya es como un subversivo el tipo, tiene pelo verde, ¿entendés? Y después venía la autocensura que hacía el canal del frente, que ahí no estabas prohibido a lo mejor. Pero como se había enterado que te habían prohibido acá, por las dudas, decían, no, mirá, me dijeron, siempre te decían, me dijeron de arriba. Vos mirá para arriba y de arriba no hay nada, ¿viste? Cuando se habla de tu tierra, sos lo más original, pero en el resto del día, nadie te habla como tal. Cuando yo me fui, hacía un año que no tocaba en ningún lado porque estaba prohibido en las radios en todos lados y no tenía un mango ni para comer y ya había vendido instrumentos y de todo. Pero además también me jodían en los lugares donde aparecía, me llamaban por teléfono, le llamaban a mi vieja, que esto, que lo otro. Está acostado con mi señora en la cama, los chicos durmiendo en el cuarto y me parecen cuatro tipos. Y bueno, le dicen a mi señora, ya vuelve y tuve 15 días que me hicieron todo lo que te puedas imaginar. Pegarme sin piedad, picana, matar gente delante mío. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos nada, ya no sabemos a quién recurrir. Son cuidados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se los han cerrado. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdenos. Me empezaron a prohibir canciones en la radio, me empezaron a prohibir en televisión. Estuve preso un par de veces en Córdoba y en Comodoro y Badavia. Y después ya me prohibieron absolutamente, ya mis canciones estaban prohibidas. Hasta que aparecieron las primeras amenazas telefónicas para que yo me fuera del país y que fue lo que hice. La gente que no pudo hacerlo o que de última creyó que no iba a pasar nada con los militares, la mayoría de ellos son los desaparecidos de hoy. Lo importante era recibir noticias y ver cuándo era posible volver. Yo escuché dos o tres discos que me marcaron de aquella época. El jardín de los presentes y otro, Charlie con la máquina de hacer pasajos. Fueron discos que me parecieron impresionantes. Yo me daba cuenta que el movimiento seguía, pero la imagen era que todo estaba en un cono de sombra, que había parado, que el movimiento se había detenido y que había reanudado su movimiento a partir del regreso de Almendras. Almendras obviamente fue un conjunto importantísimo, pero yo creo que el más grande conjunto que hubo acá fue Cerú. Quiero verte la cara, brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Luego de la experiencia de la máquina de hacer pájaros, Charlie García viaja a Brasil y allí arma, junto a David Levón, Pedro Aznar y Oscar Moro, Cerú Girán, uno de los grupos más importantes del rock argentino. Estuvimos un año en bucio, me acuerdo, componiendo, nadando, andábamos, llevábamos dos motos, andábamos en moto todo el día. Y ahí salieron todas las canciones, salió Tileida, salió Seminares. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir nada más, nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente, frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Nos fuimos a San Paulo a grabar, yo sin saber nada, aparece una noche un taxi a las 3 de la mañana con Moro y Pedro Aznar. Yo a Pedro nunca había escuchado en mi vida y me acuerdo que teníamos todo armado y enchufamos a las 3 de la mañana y nos pusimos a tocar y cuando yo lo escuché a Pedrito tocar, me fascinó. Fue cosa de ponerse a tocar, estuvimos tocando 20 minutos, media hora así sin parar, improvisando, tocando lo que primero se nos viniera a la cabeza y paramos y dijimos, somos un grupo. Había 3 voces buenísimas y cada uno era distinto además. Yo era totalmente rockero, Charlie era muy clásico, Pedro era yacero y Moro era rockero también. Es obvio que como grupo unido, no como banda de acompañantes de un solista, sino como grupo con coros, con voces, Seruc es una gloria. No había libertad para expresarse, por lo menos en lo literario, o sea que todo era a través de unos códigos secretos lo más inofensivos posibles. ¿Quién sabe a mí si este país no estuvo hecho o no? Sí, te vas a salir, vas a salir, pero te quedas dónde más vas a ir. Es que tú, sabes, él trabaja lenguas, trabaja lenguas. El asesino te asesina, y es mucho para mí lo siento. Se acabó ese juego, porque sea feliz. En general, fue una época en que nosotros arriesgamos nuestras vidas haciendo esto. Lo de la cadena era porque estábamos atados, entonces yo quería expresarme de alguna manera de la bronca que teníamos. Y por eso la empresa llama Contenidos, que nos tenían adentro de un container y que no nos podíamos entender de nada de lo que se viera en otras partes del mundo, ni en este mundo, ni en este país, ni en el barrio, ni en tu casa. En 1980, Norberto Papo Napolitano funda la banda Riff, inaugurando la etapa de música heavy metal en Argentina. Riff fue una patada en los huevos a muchos, y principalmente a muchos músicos también. Por esos tiempos nació mi relación con Papo, y yo estaba con el grupo B8. Se sorprendieron también de ver unos loquitos que hacían esas cosas tan bravas. No estaba la gente preparada para eso, tal vez. La gente del mundo del rock y de los conciertos venían de escuchar, qué sé yo, a grupos como Spinetta, Vosdey, Vito Mestre Solista, y aparecía eso como un baluarte poderosísimo de una expresión brava. Bueno, pasaba un camión del ejército por alrededor y no le daban la orden de qué hacer, si había que detener, parar a Papo, detener todo. ¡Vamos, Riff! Ahí teníamos algo de Cerú Girán, el gran cuarteto liderado por Charlie, con David Le Bon, Pedro Aznar y Moro. Y también el inicio de lo que sería el metal en Argentina, con Papo cambiando un poco la rítmica y la métrica de sus canciones, y del blues pasa al metal. Dicen que bastante influenciado por una banda que se iniciaba también en ese momento en Australia, que era ACDC. Todo eso es lo que estaba pasando en estos momentos, pero vendría más. No necesariamente una historia hermosa, pero sí una historia que también marcaría el rock argentino. En un rato aquí, en ojos de videotape, todos estos años. Y así llegamos al año 1982. Estalla la Guerra de Malvinas. Argentina se enfrenta a Inglaterra, y en plena dictadura se prohíbe en las radios la difusión de música en inglés, lo cual genera un triste y muy impresionante apoyo al rock argentino. También se realiza el Festival de la Solidaridad, en medio de polémicas entre músicos, que hasta hace poco tocaban en los mismos lugares. Todo eso es lo que vamos a ver aquí, ahora, en ojos de videotape, todos estos años. Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la receta fuerte no me cuente, así hoy solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios, que la verdad no me cuente, que el injusto no me sea indiferente, que el injusto no me sea indiferente, que no me amópede en la otra mejilla, después de que una gana me haga ni esta suerte. Solo le pido a Dios, que la verdad no me sea indiferente, que la verdad no me sea indiferente, que sea un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. En el momento de Malvinas creció mucho el movimiento de rock, un crecimiento forzado, porque había una disposición donde no se podía pasar música cantada en inglés, como si los Beatles o los Rolling Stones tuviesen algo que ver con la guerra de Malvinas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Todo el mundo estaba haciendo algo por Malvinas, mucha gente estaba donando cosas, entonces el rock en un momento fue apurado de alguna forma, y pensamos, hagamos un concierto por La Paz y por los chicos de Malvinas. Yo nunca vi tantos músicos de diferentes corrientes, orígenes, ondas, comulgando con un proyecto, como era simplemente el de tocar gratis a cambio de que el público llevara alimentos no precederos, ropa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Todos muy bien. ¿Feliz? Sí, muy contento, muy contento. Esto es increíble. Además, que esta música argentina tiene una carta de ciudadanía ahora ya indiscutiva. Eso es lo más importante, o sea, que todo lo que nosotros venimos haciendo de hace años y años se vea como legalizado, representado así, es bárbaro. Algo podíamos hacer por esos pibes, ¿no? Algo. Juntar ropa, comida, chocolates, lo que fuera a tocar, tirarles una onda. Creo que nunca vi tanta gente junta en un recital. Creo que serían 80.000 o 100.000 personas. Creo que nadie que haya subido a ese escenario se lo va a olvidar en su vida. Hoy sales a la calle y crees Gente de pie Y sin hablar Personas esperando cambiar Con ansiedad Sin saber qué Soñando su futuro espacial En la ciudad De los robots Que no hay Las páginas del diario ya son Repetición De la ficción Allá se escuchaba la cadena azul y blanca Que estaba Radio Rivadavia y Radio del Plata Y lo transmitieron en directo Se pudo escuchar No todo Porque estábamos con las guardias Era de noche Era noche siempre Estaban los bombardeos Pero había como expectativa Porque significaba Que iba a venir comida Que iba a venir bufandas Que iba a haber ropa Que iba a haber abrigo Cosa que después En la lógica De los militares Era imposible Porque ellos Los pocos vuelos Que hacían del continente A las islas Tenían que llevar municiones Por ahí sí alimentos Pero bufandas Camisetas Obviamente que nunca lo hicieron Y no lo iban a hacer Yo tenía ya un tema Muy metido Que era algo de paz Y que yo lo venía cantando Y entonces antes de subir Coronel o lo que Con una pistola jugando Me dice Hoy Raúl no es para cantar Algo de paz 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 Muy bien Nuestra postura Era algo de paz Y realmente hubo Muchas amenazas Yo nunca me victimicé Hacia algo Me siento tranquilo Es la postura Que yo estuve En la dictadura Y la postura Que tuve También en ese festival Cuando nos juntábamos Cuatro o cinco Después de las guardias O en las carpas O en las carpas A comer O a charlar Hablar de nuestros afectos En nuestra familia Había el momento De la música Canción para mi muerte Obviamente que era una canción Que me acompañó mucho Un tiempo que fue hermoso Y fue libre de verdad Y lo sentí en Malvinas Y me acuerdo cuando estuvimos En los campos de prisioneros Que cantábamos Cantábamos esa canción Y se escuchaba de carpa a carpa Es un tema que habla De cuando todo pase Y llegue la paz Y llegue la unión Entre todos los latinos Y entre todos los hermanos Que estamos aquí Música del día Él solo dice que hay Por mí Por vos Y la humanidad Viremos Virus Virus fue uno de los pocos grupos Que no tocó En el festival En apoyo a Malvinas Ya que los Moura Líderes de la banda Tenían un hermano desaparecido Toda la gente que fue Y que actuó Y la viejita Que se sacaba del collar Realmente lo hacía Creyendo que estaba ayudando Todos los músicos Que participaron Lo hicieron creyendo Que estaban haciendo un bien Gente que decidió no estar Le parecía que era Una buena resistencia La dictadura Y me parece válida Nosotros decidíamos Que me parece que actuando Era la mejor forma De la resistencia Hubo músicos Que nos criticaron muchísimo Como Piltrafa por ejemplo Y bueno Tenía razón O sea Él nos dijo Que nosotros no tendríamos Que haber tocado nunca En ese concierto Y podría haber sido así también Podríamos haber No habernos manifestado Imagínate el festival De la solidaridad Latinoamericana Cuando se juntaron Todas las momias Los podían ver Millones de personas Por televisión Y convocar a 80.000 personas En obras No le importaba Nada de la vida De los pibes Que estaban ahí En el sur Nosotros creíamos Que podía ser útil Y además Toda la recaudación De todas las cosas Que se consiguieron Era para Creíamos nosotros Que era para Los soldados de Malvinas Cuando de pronto Aparecieron chocolates Con cartitas adentro Que se vendían en Rosario Fue una malaria Así Total Fue un engaño Absoluto En donde Por supuesto Le doy la razón A Piltrafa Hola Luis Hola ¿Cómo estás Juan Alberto? Feliz de verte Feliz de saber Lo que sentís adentro Al estar hoy Sobre este escenario Le agradezco A todo el público Que vino Y al público Que nos está apoyando Desde el televisor También Porque esto De alguna manera Es lo que es La juventud argentina Es la reafirmación Sí, totalmente Chau Luis Al escenario Sin amar mi resto Con despertar Aunque se hundra Mi boca Por callar Ya lo estoy Queriendo Ya me estoy Volviendo Canción Barro tal vez Y es que Este es mi corteza Donde el bach Golpeará Donde el río Se calapará Acción Really Realmente me pareció Un mal uso Del rock Nacional Que puso toda la buena onda Y toda esa energía en función de lo que estaba pasando, pero que también fue una apertura que fue importante porque fue el comienzo de otro camino. Más que nunca, los tipos que estábamos prohibidos hasta cinco minutos antes, presentar lo que decíamos con nuestro arte, nos dan carnet de identidad nuestra sociedad, no los míxicos. El rock fue muy importante por lo que fue esa rebeldía y esa lucha durante la dictadura militar, lo que significó para nosotros como lugar de refugio y también de lucha para contrarrestar, como decíamos recién, con algo de paz, pidiéndole a Dios que la guerra no nos sea indiferente. En el medio de las bombas y de la tragedia y el dolor de la muerte, más cuando nosotros nos creíamos inmortal con 18 años. Y como siempre pasa, después de la peor noche vuelve a amanecer, o como dice mi primo el gordo, te puede estar pasando un tren por encima, pero no te va a estar pasando el tren por encima toda la vida. Un día se termina la dictadura, vuelve la democracia a la Argentina y ahí vuelve a florecer otro rock que vamos a tener dentro de poco aquí, en Ojos de Videotape, todos estos años. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar en nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.